Las gaspilas y gran concentración se registró el fin de semana en los módulos de pago del refrendo vehicular. Los automovilistas aprovecharon el fin de semana para ponerse al corriente y evitar quedar fuera del programa de apoyo a la tenencia. Pues bien, nos sirve de ahorro, estar al corriente. En el autólogo José Fortis de Domínguez, los automovilistas aprovecharon para realizar algunos trámites como baja y alta del padrón vehicular, cambio de propietario para poder así realizar el pago de la tenencia vehicular. No, pues está bien el apoyo, nada más que ahorita la situación no estamos ahorita como para estar gastando mucho en la tenencia. ¿Cuánto pagabas antes sin el apoyo? Antes sin el apoyo pagaba yo casi 1.800, 2.000 pesos. Ahorita con el apoyo voy a pagar 4.80, casi 500 pesos. Entonces sí que aprovechar los últimos días para ponerse al corriente. Sí, ahorita sí, ponernos al corriente ya, como siempre, al último. La mayoría de los automovilistas que arribaron a Auditorio José Fortis de Domínguez desconocían que el pago se podía realizar directamente en bancos y tiendas de conveniencia. Que más cómodo para toda la ciudadanía, pues ya que será más difícil, pues sí, pagar en un solo lugar, entonces está mejor. Largas filas había antes, ¿no? Sí, era lo más incómodo, era mucho perderia de tiempo y ya como que ahorita se ahorra uno más tiempo. Mientras que los puntos de pago se vieron saturados de los automovilistas que dejaron para último momento el pago del refrendo vehicular. ¿Cómo le diría? Está un poquito complicado porque a veces lo dejamos hasta el último, ¿ah? Que no deberíamos de hacerlo, ¿sí? Sí, sí. ¿A ponerse al corriente ya? ¿A ponerse al corriente? No, no nos queda de otra. Noticieros Televisa, Iván González. Gracias.